Trucos del GT San Andreas parte 4 En la misión Home Invasion puedes eliminar la barra de sonido, esta misión puede ser compleja o tediosa cuando se utiliza cualquier mando o control, ya que en PC no lo es tanto. Tan solo te tienes que acercar a la puerta y disparar con el francotirador, de esta manera se efectuará un bug rarísimo, o posiblemente está ahí a propósito. Así que ya sabes cómo hacerla más fácil. En la misión de seguir el tren hay una técnica muy especial, pues tan solo te tienes que mantener en este rectángulo de las vías del tren, y con esto lograrás que Big Smoke tenga la mejor precisión posible, verás que es más fácil matar a los vagos.